Claudia María está ahora con la entrevista. Así es, Jaime, gracias. Nadie está libre de ser infértil. Para hablar sobre ello, ya nos encontramos en el estudio con el doctor Julio César Dueñas Chacón. Él es director científico de la Clínica de Fertilidad Procrear y tiene un doctorado importante en reproducción humana. Doctor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Cuándo se dice que una persona podría ser infértil? Esto está establecido cuando después de un año de tener relaciones en días fértiles, la pareja no logra tener un hijo. Y esto involucra que inmediatamente acudamos al especialista. Podemos ver algunas imágenes. Vamos a establecer, por ejemplo, si la dama tiene más de 35 años, generalmente si es menos de 35, como hemos hablado, vamos a esperar un año por lo menos para verificar que hay la sospecha de infertilidad. Pero si tiene más de 35, ya no vamos a esperar un año, vamos a esperar 6 meses nada más para ir a acudir al especialista. Y si tiene más de 40 años, la recomendación es que inmediatamente acuda al servidor. Un servicio especializado. Muy bien, y aterrizando el caso en Perú, ¿qué tan frecuente es la infertilidad en nuestro país? Se considera que en Perú hay 4 millones y medio de personas en área reproductiva, de lo cual una de cada 5 parejas, podemos ver en imágenes, vamos a tener problemas de infertilidad, una de cada 5 parejas. Lo cual hace un problema bastante alto, considerando que va a más o menos atacar o va a sufrir más o menos 2 millones de personas de este problema en Perú. Es bastante serio. Un millón de hombres y un millón de mujeres tienen problemas de infertilidad y se convierte pues en un problema de salud pública. 2 millones de personas con infertilidad en nuestro país y cómo saber quién es la causa de la infertilidad, el hombre o la mujer. Sí, es una pregunta de siempre. También podemos ver en imágenes cómo está repartido. 40% de casos los hombres, 40% de casos las mujeres y 20% ambos. Por lo tanto, cuando vaya a una consulta de infertilidad deben ir a cubrir los dos. Cualquiera de los dos o ambos pueden tener este problema. Si los dos se tienen que hacer el mismo chequeo, bueno, hablemos primero de las mujeres. ¿Cuáles son las causas que convierten a la mujer en una persona infertil? Pueden ver un cuadro también. ¿Cómo las mujeres? La primera causa es una enfermedad llamada endometriosis, 65%. La segunda es falla de ovulación. Es decir, la mujer no ovula habitualmente de forma irregular y el óvulo es fundamental para la fecundación, que se destruye las trompas o tenemos problemas de miomas, fibromas, etc. En este caso, la endometriosis con el 65% es la más frecuente y es la invasión del tejeo del endometrio que está dentro del útero en la parte interna de la pelvis, dando cicatrices, una serie de reacciones inflamatorias que hacen que sea difícil la fertilidad. También tenemos la falla de ovulación. Es relativamente frecuente, especialmente las mujeres que sufren de ovario poliquístico, donde la dama no ovula, ovula poco o tiene dificultad para la modulación de los huevos y esto lleva a infertilidad. También tenemos problemas de obstrucción de trompas. Especialmente las damas que sufren de infecciones vaginales crónicas continuas y que van a invadir estos microbios a las trompas, dando infertilidad. Muy bien, doctor. Ya hablando del caso de los hombres, ¿qué es lo que hace que ellos sean infértiles? Bueno, esto está relacionado más al tema del esperma y va a haber en esta condición, vamos a ver algunas imágenes también, como la primera causa es la disminución de espermatozoides. La segunda, que se llama astenosospermia, es la disminución en la movilidad. Acá podemos ver imágenes, por ejemplo, a la izquierda están los normales, a la derecha la disminución de espermatozoides, menos de 15 millones por centímetro cúbico. Tenemos luego la astenosospermia, que es la disminución de la movilidad y, lógicamente, las formas anormales. Esto se llama teratosospermia y el esperma va a cambiar de forma, con doble cola, doble cabeza, cabeza pequeña, etc., dando infertilidad, por supuesto. También vamos a ver la ausencia de espermatozoides, que también causa importante ahora en el Perú de infertilidad, y fallas en lo que es la rotura del ADN, o sea, se llama fragmentación de ADN, porque puede estar perfectamente, entre comillas, bien el esperma, buena cantidad, buena movilidad, pero si está roto el ADN, más del 30% del total de espermatozoides, el esperma no fecunda o da embriones, más la calidad. ¿Se mueren más rápido, se puede decir? En realidad, se transfiere el ADN, que es la base de la vida, al futuro bebé, y si no tenemos esto bien, vamos a tener problemas de un bebé inadecuado o fallas para la fertilidad. A propósito de lo que usted te está explicando, saco con relación un tema importante que también es intriga para muchos. Si es que yo he tenido un hijo con mi pareja, ¿eso, digamos, me podría hacer infértil también más adelante, en el caso de yo quiera tener otro segundo bebé? Sí, esa es una buena pregunta, porque, por un lado, tenemos las parejas que ya han tenido bebés, y pasó dos, tres años, y quieren intentar nuevamente tener otro, y pasan por lo mismo. Más de un año sin lograr la fecundidad, y caemos en el mismo problema. Es una infertilidad secundaria. Y las personas que ya tuvieron problemas de salir embarazadas, indudablemente, ya tenemos un diagnóstico previo. Por eso es importantísimo un buen diagnóstico, para un buen tratamiento. Y si han tenido ya problemas de infertilidad, tenemos que revisar esto, y otros factores más que estén dando infertilidad. Y hablando del tratamiento, ¿cuáles son las soluciones para resolver el tema de la infertilidad, y poder cumplir el sueño de tener un bebé? Todas las parejas jóvenes también quieren eso, ¿no? Sí, especialmente, ¿no? El diagnóstico es fundamental. Si tenemos un buen diagnóstico y un buen tratamiento, se calcula que el 90% de personas van a tener éxito en tener un bebé. Y por ello tenemos varios tipos de tratamiento, podemos verlo rápidamente. Los de baja complejidad, que son, por ejemplo, la inseminación intrauterina. Antes de eso, las relaciones sexuales dirigidas. Personas que no tienen mayores problemas de infertilidad, sino hay algo que se llama subfertilidad, y hay un poquito baja de contenido de espermatozoides, o de repente no está bien estimulado el ovario. Luego tenemos la inseminación y el limbo, que es algo relativamente novedoso, económico, y que tiene las mismas, casi cerca a las cifras de la fecundación in vitro. Y en la alta complejidad, la fecundación in vitro, que ya conocen ustedes, por la cual se ha logrado, pues, más de 5 millones de bebés en el mundo actualmente, con las variantes de tratamientos como el ICSI, que es la inyección del espermatozoide entelóbulo, igualmente el INSI, la columna anexina, que es algo moderno, que tenemos en Perú ya, al igual que en cualquier parte del mundo, la verdad que estamos muy desarrollados en Perú, y tenemos laboratorios de reproducción de alta calidad. Doctor, y una última pregunta, para orientar más a nuestros televidentes, ¿hay una edad límite para poder someterse a estos tratamientos? En realidad ninguna. Bueno, límites en cuanto a la fecundidad biológica natural, en el sentido de que si tienen hasta los 40 años ideal para intentar embarazo, después es más difícil. Por la menopausia. Por la menopausia. Pero sin embargo, las mujeres en menopausia pueden tener bebés. Tenemos pacientes embarazados de 48, 49, 50 años, ese es el límite de 50, con un tratamiento que se llama ovodonación o donación de ovulos. ¿Y en el caso de los varones? También, tanto ha avanzado la ciencia, que aún con menos de un millón de espermatozoides, que haya una cifra límite, pueden tener embarazo, aplicando estas técnicas de avance de la reproducción en el laboratorio. Muy bien, doctora, ha sido usted muy ilustrativo. Muy amable, gracias. Detalle a detalle, nos ha explicado todo el tema de la infertilidad y las posibles soluciones, que es al final lo que queremos saber todos. Al doctor lo pueden encontrar en la página web, que se especifica en pantalla, www.procrear.com.pe y al teléfono 242-9000. Jaime, te doy pase para continuar con más. Gracias, Claudia.